Hola, buenos días a todos y a todas. Yo soy Francisco Sandoval, profesor de acrobacia en la Escuela Marcinino Champañal y hoy día traigo un reto corporal un poco más difícil. Entonces, vamos hoy día a verla invertida. Entonces, para verla invertida vamos a empezar a articular las muñecas que son las articulaciones que más reciben peso y que más hay que cuidar. En esa posición. Entonces, jugamos un poquito con la muñeca, articulamos la muñeca, vamos a darle peso, vamos a tener una pared cerca y vamos a apoyarnos en la pared y vamos a caminar, hacer pasos hacia arriba y hacia abajo en la pared, con el fin de darle peso a la muñeca y que la muñeca reciba el estímulo. Ahora vamos a empezar a llevar las manos en todas direcciones, en la pared. Como caminar hacia todas direcciones, dándole peso. Vamos a hacer flexiones de dedos para tener unos dedos musculosos. No, para que la muñeca tenga mucho más estímulo en el momento en que vayamos, para que no sea tan agresivo, en el momento en que vayamos a la inversión. Articular, súper importante. Vamos, necesitamos un cojín, ¿sí? Para cuidarnos. Y vamos a ir a la posición invertida. En la posición invertida, lo más importante es la base que son los brazos, ¿sí? Entonces, las manos van así o un poquito abierta, ¿sí? Si es que les molesta mucho la muñeca, si sienten mucho presión en la muñeca, pueden abrir un poquito la mano. No así, pero así. Lo ideal es que está así. El codo no se puede flectar. Si flecto el codo, voy a estar haciendo mucha fuerza, ¿sí? El hombro tiene que estar tocando la oreja y tiene que estar abierto, ¿sí? En alineación. Que no se forme ese ángulo. Si tengo ese ángulo, también va a ser mucha fuerza. Entonces, tengo que estar acá. Y ahí vamos a bajar a la posición invertida desde un lounge, que se llama en acrobacia, que es esta posición. Entonces, vamos a hacer tres posiciones invertidas bajando con el lounge, con la pierna derecha y con la pierna izquierda. Voy a mostrar, ¿sí? Desde ya, llevar, bloqueada a la base, ¿sí? Solamente vamos a marcar vela y vuelvo, ¿sí? Vamos a hacer tres con cada pierna. Y solamente subimos, marcamos vela y bajamos. Voy a repetirlo con mi pierna derecha adelante. Muy importante el pateo, ¿sí? Ese pateo. Como cuando estoy acá, eso es lo que nos va a ayudar a llegar a la invertida. Bien. Y ahora vamos a usar la pared, ¿sí? Nos vamos a mantener cinco segundos en la pared, fijándonos bien en la base, en el bloqueo de la base. Entonces, vamos a ir a la pared. Cinco segundos. Estiro muy bien, empujo el piso. Y bajo. Igual le ir con mi otra pierna, ¿sí? Bien. Este es el reto corporal del día de hoy. Espero que lo hagan en sus casas y que les resulte. Y eso, que tengan una buena semana, un buen día y nos vemos. Adiós.